Hay tanta fantasía y orgullo en mi delineador, en mi eyeliner... ¡Ay! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma y no hay café. No hay café porque, como comprenderéis, he tardado un buen rato en hacerme esto. Que parece una tontería, pero es que tiene muchos colorintis. Entonces, pues, na, café ni na. Hoy vamos directamente al saco. Al saco, al trapo, a la cosa, a la patata. En el vídeo de hoy vengo a enseñaros mis 10 coloretes favoritos. Los vamos a comparar. Os voy a hacer swatches, también con un natural, que sé que os gusta. Todo. Os voy a poner los precios. Toico, toico, toico. Y no me quiero entretener mucho porque 10 es mucho. Y luego yo pienso, ah, estos vídeos van a ser muy rápidos. Y no, no lo son. Y como siempre, no son 10, son 11. Pero tiene una explicación. No me entretengo nada, vamos, directamente al lixo. Bueno, antes de que me preguntéis, esto lo he grabado para subirlo a Instagram. No sé si estará ya en un looknet o si llegará dentro de poco porque estoy pregrabando un montón y yo ya tengo un cacao mental importantísimo. Y luego, claro, me llegan cosas, adelante un vídeo, se atrasan otra, en fin. Que no me entretengo más. Que sí, que lo voy a tener. Si no lo tenéis ya, lo vais a tener dentro de muy poco. Ya sí. Voy a hacer lo mismo que con los iluminadores y a enseñaros directamente mi colorete favorito del mundo mundial, que es el de Milani, el luminoso, de los Baked Plush de Milani. Cuando un producto es cocido, los coloretes cocidos, los bronceadores cocidos y todo eso, normalmente tienen como una pancita, ¿no? De haber sido cocido. Y este lo he usado tanto que ya ni panza ni nada de nada. Esto es maravilloso. Mis descripciones de los coloretes dejan mucho que desear porque, bueno, ya lo veréis. Yo os voy contando. Este es un tono melocotón precioso con destellos dorados que deja en la mejilla como una sensación de jugosidad y de, bueno, de mejilla regordita que ya sabéis que al fin y al cabo es mi acabado favorito en coloretes. Este es un must-have, es un básico, lo hemos visto un millón de veces, así que no me voy a entretener demasiado en él porque estoy bastante segura de que si no lo tenéis ya es porque no lo queréis. Entonces tampoco ya os he dado mucho por saco con él. Tenemos también este de aquí, es de Clinique, es en el tono 102 Innocent Peach. Y no os lo enseño ahora porque es que, vais, os dejo fiaos. En fin, este es un colorete de alta gama, vale 31 euros, creo recordar algo así. Y es precioso, precioso. El tono se parece bastante al de Milani pero este es un pelín más oscuro, un poco más profundo. Pero de nuevo es un tono melocotón maravilloso. Este es mate pero el acabado que deja en la mejilla no es mate insano, no es mate colorete insano, es que tampoco es satinado. Yo creo que todo lo que os voy a enseñar es uno de los más mates. Me parece maravilloso pero hay uno que os voy a enseñar ahora mismo, de hecho no me voy a esperar más, os lo enseño ya. Que no son el mismo tono pero a mí me recuerdan muchísimo. Este de aquí es de Primark y se llama New Dilution Blasher. Este cuesta 3,50 euros y yo sé que las colecciones de maquillaje de Primark van y vienen muy rápido. Como que las ves allí a los dos meses o al mes y medio hay una diferente. Pero este formato, no sé si porque nos volvemos todas locas y nos lo compramos un montón. Lo tuvieron en lineal fijo, si es que eso existe. Lo tuvieron mucho tiempo y a día de hoy, de vez en cuando, paso por Primark y lo veo. Por eso quería enseñaroslo. Si no lo encontráis, pues ya está, pues yo he hecho lo mejor que tenía a mano para poderoslo enseñar. Y este es un tono melocotón mezclado con coral y un poco más profundo, más oscuro que el de Clinique. Hay que tener cuidado porque está súper pigmentado, más pigmentado que los dos anteriores que os he enseñado. Pero es tan bonito y tan económico. Luego haré lo de enseñaros el brazo completo para que podáis ver unos swatches junto a otros de todos los coloretes y así podéis compararlos bien. Aquí llega la trampa y es que voy a enseñaros dos tonos, ¿vale? Pero es el mismo colorete. Es de la gama hipolergénica de Abel, el Modeling Rouge en el tono 01 y en el tono 03. Os enseño las dos porque son la misma fórmula, pero quería destacaros estos dos tonos. Entonces son 11, pero no cuenta, que nadie se enfade. Son 11, pero no cuenta, no cuenta. Si yo es por vosotros, para que tengáis más opción, ¿no? El tono 01, para las que sois pálidas, las que tenéis la piel muy clarita, os va a encantar. Es súper discreto, es una sensación como de... Si no os gusta el colorete, a ver cómo explico yo esto. Porque yo soy una loca del colorete, a mí me gusta que se note, ya lo estáis viendo. A mí me gusta el colorete, me mola. Me da la sensación de que tenemos buena cara. Cuando estamos aún rosaditas me da la sensación de buena cara. Pero este, o bien para las que tenéis la piel muy clarita, o bien para las que no queréis un acabado demasiado resultón, demasiado cantoso. Es muy bonito, es polergénico, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Así que si tenéis cualquier problema en la piel, este no os va a hacer daño. Y luego, el tono 03, bueno, ese tono es como más malva, con un sustono más frío. Y el tono 03 es rosa. Se parece un poco en tono al de Milani, pero el de Milani es melocotón y este es rosa. Ya os digo, son los dos muy sutiles, muy bonitos, muy para el día a día. Si os ponéis una BB Cream, una CC Cream, o si no queréis llevar un colorete muy marcado porque a lo mejor no lleváis nada a los ojos y solo queréis un aspecto natural de la piel. Estos dos os van a encantar seguro. Este lo voy a pasar muy rápido por encima porque es de BH. BH lo venden en algunas páginas de Alemania, creo que es. Yo lo voy a intentar linkear para que podáis comprarlo dentro de la Unión Europea y no tengáis problemas con la aduana. Que a mí me han parado un paquete en la aduana de Colourpop y estoy muy indigna, muy indigna. Pero bueno, que voy a intentar dejarlo linkado ahí porque yo lo compré en su página web oficial el año pasado en verano y desde entonces me tiene enamorada. Primero, como cuánto de bonito puede ser. O sea, el diseño completo me parece súper guay. Las franjas... Bueno, tapo el espejo para no dejaros ciegos, ¿vale? Las franjas verticales me dan como rollo playero, como si fuese en bambú, que no lo imitan, pero a mí me recuerda. Y luego el estampado de las flores es precioso. Y tiene una flor grande en rosa y varias flores más pequeñas en naranja. Y bien, podéis aplicar solo el tono rosa y se queda rosa, solo el tono naranja y se queda naranja. O bien los dos tonos y en vez de quedar ni fusia ni naranja, queda un rosa bastante subidito que es precioso. Para cuando estamos... Bueno, para mí, cuando estoy bronceada me queda mejor o si no cuando lo aplico con una brocha que sea bastante peluchosa, bastante suelta. Porque esto, amigos, amigas, pigmenta mucho, mucho. Pero bueno, ya os digo, lo paso por encima rápido, ¿vale? El Butter Blush. Este es súper bonito. Solo tiene un problema para mí, el olor. Si os gusta el coco, no vais a tener problema con este olor. Pero le han hecho como una mezcla de fragancias por dentro. Tienen como... No sé qué lleva, ¿vale? Pero huele... Pues eso, como a bronceador de playa, a coco. Huele muy veraniego. La verdad que el olor está muy conseguido. Pero como a mí personalmente el coco no me gusta, tanto esto como el Butter Bronzer me cuesta mucho usarlo. Y aún así, este año es mi favorito. En fin, bueno, eso es que el packaging es autóctono porque aquí debajo tiene un hueco para meter. Una brocha que sigue estando en su plástico. Yo podría haberla tirado, pero bueno, ahí está. Y me acabo de dar cuenta de que este es el de Clinique. Un momento. ¡Un momento! Un momento de encontrar clones. Vale, no, me he flipado. No. El de... No. ¡Qué susto! Pensaba que tenía un clon dentro de mi propia colección y no me había dado cuenta. Pero no, no. No, que no sabría, lo siento. De todas formas, son bastante parecidos. Voy a hacer un zoom, ¿vale? Tío, es que va. En cámara tiene muy poquito que ver. Pero bueno, el de Clinique es este de aquí, que es más anaranjado. Y este de aquí es el Butter Blush, que es más rosa. Bueno, pues este me gusta mucho la fórmula que tiene porque es muy suave, como su propio nombre indica, como muy mantequilloso y nunca me paso con él. Puedo modularlo y aplicarlo poco a poco hasta conseguir la intensidad que quiero. Este, por ejemplo, me gusta mucho. Si me voy a pasar un fin de semana a casa de mis padres, me gusta porque, a ver, es grande. No es travel friendly. O sea, esto te lo lleva y ocupa mucho espacio. Pero puedo hacerme diferentes cosas en los ojos y aplicar más cantidad, si el quiero más subido, o menos cantidad es modulable y la verdad es que se agradece un montón. La textura es muy suave, muy, muy suave. Vamos con uno de alta gama, que lo acabo de ver y así nos lo quitamos de medio, que yo sé que la alta gama os gusta menos. Pero la verdad es que hay ciertos productos, por ejemplo, quizá me cueste más gastarme 40 euros o 30 euros en una máscara de pestañas que en un producto que sé que voy a aprovechar mucho más tiempo porque las máscaras de pestañas a los 3 meses, 4 meses, se secan y ya no podemos aprovecharlas. Pero, por ejemplo, gastarme más dinero en una paleta de sombras no me importa. No me... Ay, no me importa. Prefiero los locos, por supuesto. Pero que no me duele tanto. O a lo mejor un corrector que sé que lo voy a usar mucho o un producto de este estilo. Bueno, en fin, que estoy dando mucha vuelta. El California de Benefit. Este es súper bonito. No creo que sea necesario en vuestras colecciones, ya os lo dije en su momento. Pero yo lo tengo en la colección y la verdad es que me gusta un montón. De todos los que os voy a enseñar, es el más chillo. Es el más rosa. Tiene un acabado satinado y deja las mejillas rosaditas y... Sí, con esa sensación de mejilla 3D, iba a decir. Muy bien, Alma. Sí. Bueno, vosotros me habéis entendido. Esa sensación de mejilla que refleja un poquito la luz, que está como bien hidratada. Y me gusta, me gusta mucho. Y ahora, para compensar, me voy al extremo opuesto. Este me costó 1,99€. Es el Candy Blast de W7 en el tono... No lo veo. Lo buscaré y lo pondré en la caja de información. Este es muy, 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 muy clarito. Me gusta, sobre todo, cuando llega el invierno. Bueno, cuando llega el invierno, no. Cuando ya es invierno y mi piel es blanca como la leche. En ese momento, me gusta un montón. La textura que tiene es muy sedosa, muy... No es húmeda, pero da la sensación como... Sí, como... Que no es seco, en resumen. No está húmedo, pero no es seco. Es muy, 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 muy agradable, la verdad. Y vale un par de euros solo. Pero W7 tiene cosas maravillosas. Hay uno que da un bronceador... Un momento. El África. Que se supone que da un bronceador, pero yo lo uso como colorete. Porque tiene ahí... ¿Es que esto bronceador no puede ser? No sé, no sé. Yo lo uso como colorete cuando estoy muy morena. Me gusta también un montón. Y como estoy enseñando muchas cosas para pieles muy claritas, si tenéis un tono de piel más oscuro, este sería uno que os puede encantar. Que no voy a incluir en mi top 10, porque lo uso muy poquito tiempo, lo uso solo cuando estoy bastante bronceada, o cogiendo muy poca cantidad, pero que me gusta mucho. Así que si tenéis la piel oscura y estáis viendo el vídeo, no os sintáis desplazadas. Aunque bueno, tampoco es que haya demasiado sutilea. Hay tres solo, creo. De vivo, el colorete Ecstasy Blusher. Yo os traigo el tono 3, pero la verdad que me gustan todos. Esto es naranja. Y esto para pieles oscuras me mola también. Es tostado. Esa es la palabra que se me viene a la mente. No sé si os pasa alguna vez cuando veis un maquillaje, una base, o el otro día con uno de los iluminadores decía se me viene a la mente la palabra nacarado. Pues con este se me viene a la mente la palabra tostado. Como una piel tostada. O sea, si no se explica. Es súper bonito. Es muy naranja, es muy intenso, pigmenta un montón. O sea, que si os gustan los coloretes discretos, este no va a ser el vuestro. A menos que, ya os digo, lo cojáis con una mano muy suave, en ese caso sí podéis usarlo, porque ya os digo, yo no lo uso con una brocha muy compacta, porque es que es naranja. Es que es tan bonito. El siguiente que os saco por aquí es el Trio Color Blush de Ben y es en el tono Pitch Me Up 01. Como su nombre indica, pues Pitch Me Up es un poco melocotón. Aquí veis que tienen como tres bandas. Yo creo que lo idearon para que pudieseis usar el tono más oscuro, el tono medio que es como más intenso en color y el tono más claro. Y que pudieseis definir la mejilla. En fin, yo no lo uso así. La verdad que soy demasiado perezosa y los mezclo todos para aplicarlos. Esto es súper bonito. Es muy intenso y tiene un acabado luminoso. Lo que no sé, porque nunca me he parado a mirarlo, es si tiene shimmer tal cual. Así que dadme un segundo. Sí, sí, tiene shimmer, ¿vale? Si no os gusta el shimmer, tened en cuenta que este tiene shimmer. Que no vaya a ser por mí, que vayan vuestras mejillas brillando cuando no queréis. Este y el California, los dos. Y el siguiente, cómo no, tenía que salir. Si no habíais dado cuenta que faltaba, es que no nos conocemos tan bien como pensaban. Qué tontería. El Hangover Cover de You Are The Princess. Este tinte es precioso. Y es naranja. Bueno, alaranjado. Bueno, sí, es naranja. No sé quién intento engañar. Es que parece tan bonito. Los tintes de mejillas son geniales, sobre todo en verano, cuando salimos a la calle y sudamos, pasamos calor. O si tenéis la piel grasa y tiende a expulsar el maquillaje. Pues claro, los tintes como que se aferran muy bien a la piel. Tiñen un poco la piel y entonces aguantan más tiempo. A mí me parecen súper bonitos. Y luego no tengo problemas para desmaquillarlos. Que no es un tinte que diga, ya voy a tener los coloretes y los labios para el resto de la vida. Qué bueno, absoluto. Tienen cuatro tonos, me parece. Este es mi favorito, pero yo he probado dos de los cuatro tonos. Me gustan todos. Os lo prometo, son geniales. Voy a retocar un poquito los swatches, ¿vale? Porque estoy pasando mucha calor y se me está borrando un poco el brazo. Así que si me dais un segundo, los retoco y os los enseño. Estoy retocando los más sutiles, sobre todo. Ok, pues os hago un pequeño zoom y os enseño un primer plano del brazo para que los podáis ver todos unos junto a los otros. Empezamos. Este de aquí es el luminoso de Milani. Este es el 102 Innocent Peach de Clinique. El Nude Illusion de Primark. El 01 de la gama poliogénica de Belle. El Modeling Rouge. El tono 03. Este es el de BH Cosmetics, que podéis mezclar si queréis. Este es el Butter Blush. El California, que como veis es súper intenso, es chillón, chillón, ¿eh? El Candy Blush de W7. El Ecstasy de Vivo, que además he inventado de todos los que os he enseñado. Trio Blush de Belle. Y por último, el tinte labial de You Are the Princess. Y esos serían todos nuestros coloretes del vídeo de hoy. Qué bonitos. Pues ya sabéis lo que toca al final de estos vídeos. Me encantaría escuchar cuáles son. Bueno, escuchar no, leer. Pero me encantaría eso. Leer cuáles son vuestros coloretes favoritos o vuestro colorete favorito. Y también que me digáis, si queréis que siga haciendo estos vídeos, cuáles son los siguientes 10, lo que sea, que queréis que os traiga al canal. Yo qué sé, pues bronceadores o bases de maquillaje o correctores o spray para sellar o paletas o... No lo sé, no lo sé. Lo que queráis. Vosotros me lo decís y yo os lo traigo con amor y con tiempo porque tardo mucho en pensar y decidís, ¿sabéis lo difícil que es elegir? Y mirad a esos pobres coloretes del cajón deseando ser cogidos para ser enseñados en un vídeo de 10 y decirles, no, lo siento, tú no vienes. Pues lloran. Yo lo sé. Y no me gusta hacer llorar los coloretes. En fin, me voy que con los focos estoy empezando a perder la cabeza. Nos vemos dentro de muy poquito con un café y hasta entonces un besazo enorme. ¡Chao! Son tan bonitos. Vaya caca de palmada. Eso ya es otra cosa. ¿Qué iba a decir? Voy a hacer lo mismo que con mi... La verdad. Otro del que también os he hablado un montón de veces es el Innocent Peach. Bueno, se llama... Esto tenía un nombre, ¿no? Más allá de Innocent Peach, claro, bueno. Voy a repetirlo, vale, vale. Y he hecho dos... Vale, ya está. Borrazo. Y he hecho dos swatches del mismo. En fin. Dar un swatch. Sí, me he echado los otros. Angel Dust, creo que era. Angel Bay. Angel Dust. Algo de eso.